Hay gente para todo Hay cosas que se cuentan y parecen ciertas Es cuestión de hormonas Dicen que se van, pero se quedan Yo sigo igual, sigo tal cual Quizás desmejorado El arrabal amargo en el paladar Otro ritmo, otro compás Y rimas de más El gran teatro del mundo Te ve con tu lugar Estabais ausentes cuando dormía Me habré perdido algo quizás Las monedas de plata desprendidas Del beso al carcelero de tu corazón Yo sigo igual, sigo tal cual Quizás desmejorado Que nunca quede el papel deshabitado Otro ritmo, otro compás Rimas de más El gran teatro del mundo Debe continuar Que nunca quede el papel deshabitado Que nunca quede el papel deshabitado Yo sigo igual, sigo tal cual Yo sigo igual, sigo tal cual Sigo igual, sigo tal cual Quizás desmejorado Y el arrabal amargo en el paladar Y el arrabal amargo en el paladar